Música Acariciando tu mejilla rosada Siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tú callada, callada Callada, callada, callada Cierra tus ojos y tu boca entreabierta Como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú Callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti Oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí Oh sí, y tú Callada, 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 callada Música Y tu silencio dice que eres mía Cierra tus ojos y tu boca entreabierta Como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tú Callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti Oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí Oh sí, y tú Callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti Oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí Oh sí, y tú Callada, 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 callada Música Callada, 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 callada Callada, 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 callada Callada, 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 callada Callada, callada, callada